Hoy es martes día 21 de enero del año 2014 y esto es Tu Matinal Gamer Tu noticiero es pez de cada día Y arrancamos con noticias para los jugones y mata zombies de Ferry Sin 3 Y es que el juego recibe un parche de nada menos que de 13 GB Además es obligatorio porque se requiere para seguir jugando online De momento no se sabe aunque los rumores apuntan a que es para allanar el terreno al primer DLC de los 4 previstos que va a lanzar próximamente Estamos hablando de Operación Broker Eagle y esperemos que esta no sea la tónica Porque si estamos hablando por cada DLC 13, 10 GB me da igual estamos hablando casi de 50 GB más por juego Y a este paso se nos van a quedar los discos duros en dos días más apretados que el camarote de los hermanos Mars Y noticia para los seguidores de Diablo 3 y de su expansión Reaper of Souls Battle.net ya ha comenzado una precarga de 6 GB los cuales incluirán modelos, texturas, archivos y algún que otro contenido para el próximo parche 2.0.1 Es un adelanto, yo creo que esto lo hace más que nada en vista a adelantarse para que no se peten los servidores a la hora de la descarga Para el próximo día 25 de marzo que será lanzado solo para PC y solo para Mac Espero que recapaciten y la gente que hemos comprado el juego en PS3 nos den la oportunidad también de poder disfrutar de esta expansión Por el momento parece que nada de nada No digo nada nuevo si digo Battlefield 4 problemas Pues sí, el último parche que han lanzado para la versión de PC está dando de nuevo problemas Y no son problemas antiguos, son nuevos problemas Si este parche intentaba solucionar la estabilidad en servidores Parece que lo de las partidas corruptas está solucionado En esta ocasión muchísimos usuarios están reportando quejas de que una vez que le matan jugando en las partidas online No reaparece su personaje Dice, está al tanto de ello y están creando un nuevo parche a velocidad del rayo Y pretenden que para esta misma semana a lo largo de esta misma semana se ha lanzado para solucionar estos problemas La verdad es que a ver si una vez por todas Yo a favor de ello juego en PS4, también lo tengo para PC Si tuve problemas en PC, lo debo decir Me lo compré también para PS4 y los problemas prácticamente ha desaparecido Tenía algún cuelgue, lógico como muchísima gente Pero por lo general me va bastante bien Como digo espero que todo esto se solucione de una vez por todas Y se pueda disfrutar del juego que ya es hora Y continuamos con Sony y la Store Como sabéis en la tienda virtual estamos disfrutando desde hace varias semanas De un montón de rebajas y descuentos en muchísimos juegos Los que lo hayáis dejado para más adelante Daros prisa porque el próximo día 22 de este mismo mes de enero O sea, mañana miércoles Las ofertas y las rebajas terminan La verdad es que si os podéis echar ahí un montón de títulos Un vistazo Y títulos que están a muy buen precio y merecen muchísimo la pena Así que daros prisa si habéis dejado algo para más adelante Porque el miércoles las rebajas tocan a su fin Y se abre un halo de luz y esperanza Para aquellos jugones que están deseando Entre los cuales me encuentro Echarle el guante a la beta de Titanfall Como sabéis este fin de semana Algunos usuarios han recibido invitaciones para probar En su casita cerrada a cal y canto Una beta cerrada para poder Pues ir probando e ir viendo como va el juego Algunos usuarios a través de Twitter Le han preguntado al responsable de comunicación de Respawn Si sería posible que esa beta Porque todo el mundo está deseando probarla Serían abiertos para todo el mundo A lo que ha respondido que es algo que no descarta Pero tampoco es que lo haya firmado Como sabéis Titanfall llegará el mes de marzo Y esperemos que esto sea verdad Y podamos disfrutar de la beta Hasta... pues todavía queda... Queda tiempo tío, queda mes y pico Enróllate a B-Hip Y vamos con la noticia del espectador Y es para Mr. Punches Games Canal que os recomiendo encarecidamente Que nos comenta Como veis ahí marcado en gris Por cierto ya te pongo algo interesante que he visto Como estamos jugando muchísimo al Rush Gran verdad En un mes ya ha generado el 40% De lo que ha generado Garry's Mod En 9 años Es una pasada de cifras De hecho sus creadores en declaraciones Han dicho que nunca podíamos esperar Alcanzar un nivel de éxito similar Al vivido con Garry's Mod He hecho cálculos esta mañana Y en un mes con Rush Ya se ha facturado el 40% De lo alcanzado con Garry's Mod En 9 años Una verdadera pasada El juego más que recomendable Lo estáis viendo en el canal Y bueno vamos a dejar hasta aquí Agradeciéndole a Mr. Punches Esta noticia Y como digo vamos a dejar hasta aquí Las noticias de hoy Os recuerdo que hoy en el canal Tendréis vídeo Si todo va bien Todavía no lo he podido grabar Espero poder grabarlo De Rush Porque los servidores creo que están Reseteando o haciendo algo Así que tendré que esperar Para entrar en el servidor Con novedades en Rush Y como digo tendréis vídeo Me podéis seguir a través de Twitter Para estar al tanto Te dais abajo en la descripción El enlace que os llevará Directamente hasta allí Para estar al tanto como digo De todo lo que sucede En este canal También os podéis suscribir a él Podéis compartir este vídeo Le podéis dar un like Podéis hacer lo que os salga De los cojones Que tengáis un día Muy productivo Pero sobre todo divertido Que lo paséis muy bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!